Música Yo voy a hacer que brote y manantial, en lo más alto de la serranía En donde solo se pueda bañar, cuando venga el calor rosa Hola, nos saluda su amiga Marbelia Mendoza Bernal Porque esa niña tendrá como un espejo, las bellas aguas de ese manantial Donde se bañará Rosa María, donde se bañará todos los días No necesita un tocador, porque en el manantial se ve mejor Donde se bañará Rosa María, donde se bañará todos los días No necesita un tocador, porque en el manantial se ve mejor Cuando Rosita va ese manantial, a contemplar lo más se cristaliza Se ve en el agua y suelta una sonrisa, es su belleza que no tiene igual Como Custrupe se empezó a caminar, caminera por la aire del mar Le llevaré a un conjunto de sirena, pa' que le canten en el manantial Donde se bañará Rosa María, donde se bañará todos los días No necesita un tocador, porque en el manantial se ve mejor Donde se bañará Rosa María, donde se bañará todos los días No necesita un tocador, porque en el manantial se ve mejor No necesita un tocador, porque en el manantial se ve mejor Y estamos aquí en el río Balsas, y los invito a que se vengan a bañar Y a que se suscriban a la página, a Juchitirán del Progreso Que comience el sabor El pulpo de los carolinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!